hola qué tal cómo están hoy vamos a ver lo que es la limpieza y cómo mantener el aliento fresco bien para limpiar los dientes de nuestro chichu nosotros necesitamos una pasta especial para perros hay quienes hacen hay quienes hacen mezclas de bicarbonato con caldito de pollo y alguna pasta para humanos pero no se recomienda el chichu por la cuestión de las alergias así que vamos a ver cómo podemos realizar nosotros una limpieza si nuestro perro no está acostumbrado a que limpiamos los dientes podemos nosotros empezar limpiando nada más una sección al siguiente día otra y al siguiente día otra hasta que él se vaya acostumbrando ok la limpieza podemos apoyarnos en un cepillo un cepillo dental especial para perro o podemos apoyarnos también en un dedal en un dedal para perro precisamente trae aquí una parte abrasiva ok yo en este caso lo voy a hacer con un dedal este va así este para acá ok tenemos agua esta es agua y aquí tengo la pasta bien como podemos realizar la limpieza bueno vamos a humedecer vamos a humedecer vamos a tomar pasta como están viendo ahí ok la poca de pasta y vamos a limpiar y vamos a tallar hasta donde el soporte y dejamos ok nuevamente humedecemos esta pasta ellos se la pueden comer no importa les recomiendo tener una toallita a la mano esta pasta es especial para ellos así que si la tragan no pasa nada no pasa nada ok nuevamente el dedal y limpiamos hasta donde el deje tenemos que estar limpiando siempre el área del bigote para que no se llena no se llenen de de pasta ok pero en sí esta es la forma de limpiar los dientes vamos al otro lado a ver eso así abre muy bien ahí volteate un poquito para que te vean ok ahí está recuerden que es hasta donde el hasta donde el soporte ok hasta donde el deje hay que retirar el exceso hay que limpiar muy bien no tenemos por qué limpiar con agua es una toallita seca y con esa retiramos el exceso el andorito un poquito inquieto porque quica está en celo entonces cuando un poquito inquieto ahí este por eso es que lo ven así pero así es como se realiza la limpieza ahora referente al aliento referente al tema del aliento este pues venden cápsulas para controlar el aliento venden cápsulas para controlar el aliento venden spray también para ponerle y les vuela la boquita a menta bueno yo el olor de ellos lo controlo con algo natural y les puede funcionar muy bien si bien podemos comprar zanahorias de estas chiquitas y darles darles una zanahoria a ellos esto les va a mantener un aliento un aliento fresco evita el mal olor ok y no les damos nada que tenga menta ni ese tipo de cosas ok esto es lo que yo hago para cuidar el aliento bien pues ya saben esta limpieza se debe realizar una vez por semana como les digo si su chichu no esta acostumbrado pueden limpiar una sección un día al otro día otra sección y así hasta que logremos que se acostumbre paciencia y te reto a conseguir este logro buen día buen día buen día Gracias por ver el video.